Y en otro tema les informamos que durante dos meses el Instituto de Cancerología estará llevando a cabo exámenes a bajo costo para que usted se pueda diagnosticar de manera temprana diversos tipos de cáncer, así que tome en cuenta la información. Como parte de las jornadas anuales que realiza el Departamento de Prevención, Investigación y Educación en Salud de la Liga Nacional contra el Cáncer, este lunes dio inicio a la jornada para detectar tempranamente varios tipos de cáncer y de esta forma brindar la atención adecuada a tiempo.